Yo pienso que los proyectos relacionados con los repositorios tienen grandes ventajas de ser hechos no de una forma aislada, pero de una manera colaborativa con varias instituciones, por varias razones que esto es así. En primer lugar porque los problemas y los retos de la creación y sobre todo del desarrollo de los repositorios son muy parecidos. Una universidad va a tener que enfrentar los mismos problemas, va a tener que resolver las mismas cuestiones que la universidad que está en otra ciudad. Y por eso, si es posible unir esfuerzos, se puede sacar adelante mucho más fácilmente. Los contenidos de los repositorios o cada repositorio tiene un valor limitado por sí propio, porque la ciencia es global. La ciencia y el conocimiento no se hace o no se produce apenas en cada una de las universidades. Para tener una visión completa del conocimiento y de la ciencia es necesario unir lo que es producido en muchas instituciones. Y por lo tanto, sacar proyectos de colaboración entre diversas universidades, además de tornar más fácil la creación de cada uno de los repositorios, también torna más evidente las ventajas y la importancia de cada uno de los repositorios, porque estos se pueden integrar unos con los otros. En primer lugar, pienso que es muy importante tener un respaldo político e institucional muy claro y muy fuerte. Que las instituciones, que las universidades, el Ministerio de la Ciencia, en el caso, por ejemplo, de Colombia, Renata, otros parceros, se involucran en el proyecto y tengan un compromiso firme en el proyecto. Esa parte institucional es muy importante, sobre todo para garantir la sostenibilidad del proyecto a longo plazo. Después también es muy importante que se utilice y que haya la convergencia de las diversas competencias, por ejemplo, de las competencias científicas, de la infraestructura, etc. Como, por ejemplo, también ha sucedido en Portugal, que en nuestro proyecto se ha dado la convergencia de un organismo que tenía mucha experiencia de gestionar infraestructuras, que es la Fundación para la Computación Científica Nacional de Portugal, que es el equivalente a Renata aquí en Colombia, con una universidad, en nuestro caso, la Universidad Dominio, que tenía también mucho know-how en cómo, en todo el tema de los repositorios y del Open Access, es necesario que haya esa convergencia. Y en tercer lugar, es muy importante involucrar las personas que en cada institución pueden ser un poco los representantes o los entusiastas, los campeones de los repositorios en cada institución y crear una comunidad. Hoy en el mundo de Internet, se puede casi decir que si no existes en Internet, no existes. Y si tu conocimiento, si tu producción científica no está disponible en Internet, es común que no exista. Solamente las personas que están en contacto directo, que están físicamente en tu universidad, la van a poder acceder y utilizar. Y, por tanto, tener un repositorio donde se pueda depositar toda la producción científica de una universidad para que sea visible y accesible por todo el mundo, es una herramienta fundamental para la estrategia de la propia institución. Hay hoy mucha evidencia que las instituciones que tienen repositorios más fuertes, más visibles, con más contenidos, son instituciones que también obtienen, por ejemplo, más procura de estudiantes, más financiamiento para proyectos de investigación, por ejemplo, más estudiantes de doctorado. En nuestra universidad, en Dominio, por ejemplo, nos tenemos muchos estudiantes de Brasil que van allí porque han visto trabajos de nuestros docentes sobre los temas que quieren investigar. Y, por tanto, un repositorio institucional como otras cosas de una universidad, hoy para mí es una herramienta fundamental en la gestión de una universidad. Y una universidad que no tiene un repositorio institucional y que no da visibilidad a su producción científica es una universidad que tiene un desventaje competitivo con las demás.